¡Suscríbete al canal! Las 10 carreras que se van a celebrar en el Hipódromo de Pimlico. Bueno, un saludo y un abrazo a nuestro compañero Pedro Cacela. Está recuperándose, no va a estar hoy con nosotros, pero Dios mediante la semana que viene estará de vuelta aquí a la pantalla de Ipica TV. Así que pronta recuperación con el favor de Dios para nuestro querido compañero Pedro Cacela. Vamos entonces con las condiciones del clima. Ahí en la pantalla de Ipica TV, ahí tienen la temperatura 64 grados Fahrenheit, 18 grados centígrados. La pista principal está rápida esta tarde y la grama firme. Vamos a ver los pronósticos del día desde la primera y hasta la décima carrera. Ahí los tienen para que se vayan orientando para esta tarde en Pimlico. Y el Early Pick Five comienza en la primera del programa. Un ticket por 72 dólares. Dos dobles líneas en la segunda del programa, el 4 y el 6. Y en la cuarta, el 3 y el 7. Vamos a comentarles entonces las primeras carreras, las no válidas para la jornada Ipica de hoy. Primera del programa, Media Special Way por 52 mil dólares. Llego de 3, 4 y 5 años. Son mil metros en grama, pura velocidad. Vamos a abrir con el 3. Determinate Hope con Horacio Caramanos. Es la enemiga a vencer para mí. Y el 7, el ejemplar French Kissing con Jevian Toledo. Y la número 1, Intodisco. Número 1 en la primera de esta tarde en Pimlico. Segunda del programa. Esta prueba es 1.200 metros en tierra. Llego de 3 y más años. Dos números para mí. Deciden el 4, Stay Out. Número 4 con Carlos Eduardo López. Y la número 6, Sig Paczara. Sig Paczara con Jaron Barbosa. 4 y 6 en la segunda de esta tarde en Pimlico. Tercera del programa. 1.700 metros en grama. Media por 2 mil dólares, por 20 mil dólares. Quise decir, son ejemplares caballos de 3, 4 y 5 años. Una carrera que es exclusiva para los jinetes traqueadores. Atención aquí. Los jinetes traqueadores son los que van a correr en esta tercera del hipódromo de Pimlico. Vamos a abrir con I Can Do That. El número 9 en primer término. El 2, el ejemplar Looking for Justice, número 2. Y el número 4, Rip It, número 4. Así que 9, 2, 4 en la tercera. Vamos a la cuarta de esta tarde en el hipódromo de Pimlico. Esta prueba es la cuarta, mi querido director. Estamos en la cuarta. Ya vamos a ir al Rainbow. Así que comienza en la quinta. En la cuarta, el 7, Dr. Fever, número 7, con Tayla Pustina. Y el 3, Mr. Mosley, número 3, con Walter Rodríguez. Así que 7 y 3 en la cuarta. Ahora sí vamos a la quinta. Comienza el Rainbow Six. Vamos a ver el ticket en la pantalla de Ipica TV por 96 dólares. Este ticket, una fija en la novena del programa, nuestra línea. El 2, el 2 en la novena. Y en la décima, 4 y 6. Así que vamos a comentarles esta quinta del programa en el hipódromo de Pimlico. Primera válida para el Rainbow Six. Mil metros en grama para estos caballos de 13 y más años. Están retirados el 1 y el 10. Y el 13 también está retirado. Atención que entraron a la carrera el 11 y el 12, que eran también elegibles. Entraron a la competencia. Vamos a abrir con el número 3. El ejemplar Matt Genius. Él, conducido por Xavier Pérez. El pupilo de John Rupp. Caballo que debutó ganando de manera espectacular. Ganó galopando. Eso fue el 30 de enero. Posteriormente, en su segunda presentación pública, bueno, perdí una para llorar a medio cuerpo. En 64 segundos y cuatro quintos el 20 de febrero, él reaparece. Luego de 210 días sin correr, pero reaparece muy, pero muy bien este Matt Genius. Su último trabajo, mil en 62 segundos y cuatro quintos hace siete días. Es mi primera selección. Este número 3 Matt Genius. Vamos a incluir al 6. Prince Pérez con Kevin Gómez. Un ejemplar que corre muy bien en la grama. Sus últimas carreras ha llegado bastante cerca. En su última llegó quinto a dos cuerpos y medio. Este Prince Pérez pienso que va a estar decidiendo por la victoria. La carrera no es fácil. Y voy a completar con el 4. H. R. H. Jelly Bean con Ángel Cruz. Tremendo segundo en su penúltima carrera. Se perdió apenas un cuerpo. Borrenle su última competencia. Corrió muy subido de agrupación. Vuelve a su lote. Un claiming por 25 mil dólares. Así que 13 y 4 hay que multiplicar aquí en esta quinta del programa. Vamos a la sexta. Segunda del Rainbow Six. Aquí comienza el APIC 5. El APIC 5. Y mi querido director en esta competencia. Ese es el ticket para el APIC 4. Pero ahora sí. El APIC 5. Muchas gracias a nuestro director. Por 72 dólares. En la novena el 2. El 2 como fija, como línea en la novena de esta tarde en Pimlico. Vamos a comentarles esta sexta del programa. Esta prueba es una opción al claiming por 20 mil dólares. Caballos de 13 y más años. 1,200 metros en la pista principal. Están retirados el 4, el 5 y el 9. No van a correr. Vamos a abrir con el 1. He hate me. El pupilo de Jamie Ness con Jan Avilés. Un ejemplar que anda lanzando. Correr y transformado. Viene de dos victorias de manera consecutiva. Su última carrera o su última victoria fue el 13 de agosto en el hipódromo de Laurel Park. Ganó de manera sensacional en este mismo tiro de 1,200 metros. Y un tiempo extraordinario de 70 segundos y un quinto para 1,200 metros. Un excelente Bayer de 76 puntos. Este trainer, Jamie Ness, cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir, él tiene 31% de efectividad en victorias en 490 carreras. Un porcentaje realmente impresionante para Jamie Ness cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir. Si me apura mucho en combinaciones económicas, yo le diría que este número 1, he hate me, es una fija, una línea. Y, bueno, Jamie Ness con Jan Avilés también tiene un excelente porcentaje de 25% de efectividad en victorias. Él tiene 3 primeros, 2 segundos y 5 terceros en la distancia. Primera marca obligada, el número 1, he hate me. Número 1, el 2, charge to victory con Jorge Ruiz, su principal enemigo. Otro que viene de ganar galopando en su última carrera por unos 4 cuerpos de ventaja. Eso fue el 26 de agosto en el hipódromo de Penn National. Hace 24 días ganó en 69 segundos y 4 quintos con un Bayer extraordinario de 86 puntos. Los pendientes aquí es el enemigo del 1, el 2 y el 7, Ashkin for Abaskin con Jevian Jan Alvelo. Quise decir Jan Alvelo, un ejemplar que lo estoy incluyendo para buscar un buen dividendo en esta sexta del programa. Ejemplar con oportunidad, él tiene carreras anteriores que lo acreditan bastante. Así que 1, 2 y 7 nuestros picks en la sexta. Ahora sí comienza el late pick 4 en la séptima. 1,200 metros esta competencia y tiene el ticket por 24 dólares. En la novena el 2, en la novena el 2 como fija, como línea en este ticket. Vamos a comentarles esta competencia. Made in por 20 mil dólares. Son potrancas dozañeras, 1,200 metros en la pista principal o de tierra. Está retirada la número 8. Vamos a abrir con el 2, Nita Maker con Xavier Pérez. La pupila de John Rupp debutó, tremendo segundo en su última competencia, un cuerpo. Made in por 25 mil dólares. Este trainer, John Rupp, cuando va a la segunda carrera después del debut, tiene 22% de efectividad en victoria en 27 carreras. Primera marca el 2, es 3. El ejemplar Nama Junas con Forrest Boyce. Otra que mejoró mucho en su última competencia, arribando cuarta o dos cuerpos en un lote superior. Un made in por 30 mil dólares y ahora la bajan a un made in por 20 mil. Segunda selección y el 7. Juan Las Olas con Carlos Eduardo López. Pienso que va a mejorar muchísimo su debut de esta pupila de Claudio González. Es mi tercera marca, yo coloqué varias aquí. 2, 3, 7 en la séptima. Octava del programa, la cuarta del Rainbow, 6, 1,700 metros. Esta prueba es bastante pareja. Son yeguas de 13 y más años en grama. Hay que multiplicar aquí. Vamos a abrir con el 9 Down con Daniel Centeno. Tremenda performance en su última competencia. Arribó tercero, un cuerpo y medio. Muy cerca de la ganadora en Delaware Park. Es mi primera selección. El 1, Mike Candy Girl con el jinete Kevin Gómez. Pupila de Brittany Russell. Esta yegua, una yegua que está de ultra super turno. Perdió una para llorar en su última carrera. Medio cuerpo en el segundo lugar. En 1,700 metros en grama. Esta yegua en Laurel Park. Es mi segunda selección. Y el 6, Cupid Strike con Sheldon Russell, que la viene de correr en sus últimas competencias. Sobre todo su última mejoró mucho. Se perdió apenas a dos cuerpos. En el tercer lugar, mucha oportunidad. 9, 1, 6 en la octava. Vamos a la novena carrera. Aquí es la penúltima del programa, la quinta del Rainbow Six. Un national claiming por 55 mil dólares para caballos de tres y más años. 1,200 metros en tierra, repito. Corre nuestra fija, nuestra línea, el número 12. One Drawer Craig Craigies con Sheldon Russell. Un ejemplar, bueno, muy superior a este lote. Tremendo segundo en su penúltima carrera. Esa es la que la acredita. Eso fue el pasado 16 de julio. Se perdió a dos cuerpos y un cuarto. Y en su última corrió un stake en Charlestown y arribó cuarto a cuatro cuerpos. Un ejemplar que ha corrido dos veces en Pimlico. Y las dos veces ganó galopando de punta a punta. Regresa a Pimlico. Yo creo que este no puede perder. De fija y de línea, el 2 en la novena de esta tarde en el hipódromo de Pimlico. Vamos a la última, la décima de esta tarde en el hipódromo de Pimlico. Un claiming por 10 mil dólares, 1,200 metros en tierra. Para mí, es uno para uno. Entre el 4, Camellia Rod y el 6, Sanson. Las dos yeguas, una Camellia Rod de Thomas McMahon y Sanson de John Salzman. Camellia Rod, una yegua que, bueno, está de ultra super turno. Su última no se la va a tomar en cuenta. Corrió un lote muy superior, un claiming por 25 mil dólares. Ahora la baja un claiming por 10 mil. Y el 6, Sanson, otra yegua que también no le vamos a tomar su última carrera en cuenta en grama. Vuelve a la superficie de tierra, donde está yegua lo hace extraordinario. Así que 4 y 6 deciden para mí en la décima de esta tarde en Pimlico. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. No se aparten de la pantalla de Ipica TV. Ya viene el show de pronósticos para el hipódromo de Goldtrim Park con nuestro compañero Alfredo Alfonso. Seguimos con mucho más por aquí por la señal de Ipica TV.